muy buenas a todos señores un saludo soy The Advance y hoy os traigo otro vídeo de Hearthstone, esta vez con mi amigo Skeel Piñero, bueno Skeel Net, más conocido como Skeel Net y bueno pues vamos a echar aquí un duelecillo, a ver si puedo bajar el volumen de la música macho, ahí está esto es fuera, a ver si quieres te explico lo que no sabes, ah pues claro a ver el que vio mi vídeo, si el vídeo que grabé que más gente me pidieron que grabara más de Hearthstone, bueno pues por si no se ha oído antes mientras él me explica esto, ah vale lo de si, justo me acabo de dar cuenta ahora tío que puedes quitar una de las tres misiones pues decía que hubiera jugado una partida con él, él tiene mucha más experiencia que yo en este tema, fijo, seguro que tiene mejores cartas y pero bueno, seguro que lo pasamos bien si no te gusta o porque es de 40 de ore y quieres una de 60 puedes eliminarla y te saldrá otra es que eso me acabo de dar cuenta justo antes tío, mientras te esperaba lo siento que casualmente ah mira lo de una vez al día no lo sabía sí porque mientras lo esperaba pues digo bueno voy a abrir, hay una misión diaria que te da 100 de oros coño además me he puteado a mí mismo porque como por quitar yo aquí en el registro de misiones tenía una que era vence 2 con el paradigma del sacerdote y yo tengo un paradigma y quería subirlo y me la ha quitado y si me ha puesto un chamán o un brujo así que me he puteado a mí mismo bueno a lo mejor esta parte la recorto para ir más directamente a la acción 7 victorias normales imagino total y si yo he hecho las de 3 bastante continua con 7 no pasa nada pues aquí él tiene más experiencia que yo, seguro que tiene mejores cartas, seguro que ha revisado su baraja mucho mejor que yo así que fijo que me gana ah que no se pierden que bueno, osea las cartas que he conseguido aquí no se pierden, que bueno la verdad que yo creo que yo creo que me compraría los juegos es esto si porque los juegos de cartas en general me gustan, tengo las Magic unas pocas, muy pocas eh, tengo un juego de cartas en el móvil para cuando voy a cagar el Order of Chaos duels o champions o yo que se y luego el My and Magic duels champions que es el que más me gusta de todos pero por el hecho de que sea el que más me gusta de todos no significa que no juegue a los demás que los demás no me gusten ah, lo del polvo arcano para fabricar cartas lo que no se es como se fabrican con las manos frías escribo más lento si lo de desencantar luego que te salgan polvo arcanos creo que lo vi lo que no se es muy bien como va el tema como te piden cuatro más creo que esta eh creo que se ve aquí en mi colección, ¿no? por ejemplo yo cojo esta carta le clico a ver aquí está desencantar esto será lo que te da, ¿no? coño, que bueno esta carta, por cierto bueno, da igual y y ah será que por ejemplo esto es lo que me da esto es lo que tengo y esto es lo que me pide si quiero hacer otra como esta y blanco y no me acuerdo ya de que color era bueno, da igual eh salgamos de aquí ahí ahí a la izquierda de mis mazos vamos a ir ya que me lo está explicando hombre, vamos a ir a la izquierda si, estos son mis mazos para la izquierda y sale en modo creación ah, coño aquí ahí puedes ver todas las cartas de los juegos coño hostia entonces yo me puedo crear la que me salga del pene claro, no pagando esto wow que guay, ¿no? entonces yo por ejemplo me voy coño no hay cabello de la muerte me gusta ese cabello de la muerte bueno, siendo beta a lo mejor no yo, el mago aquí está me llamo mago, ¿no? y digo coño esto mismo joder y esto que es experto épica claro ya decía yo 400 épica no veas coño, pues está muy bien, eh está muy bien esto si, me recuerda un poco a a los sacrificios de del foso del duelo champions a ver que me dice las versiones doradas de las cartas son las que dan más polvo también se consiguen en modo arena ahhh las versiones doradas se refiere al foil porque versión dorada una carta no sé yo es como si de esto hubiera una versión dorada yo creo que si, ¿no? se le queda la foil bueno, pues mostrar solo cartas doradas ahhh, pues si, es como una especie de foil joder, ya te digo te dan el... de 5 a 50 pues 10 veces más incluir cartas ligadas al alma lo de ligadas al alma no lo entiendo o sea, en el juego algo que se te liga al alma es que no puedes compartirlo pero aquí tú puedes compartir y cambiar cartas o sea, en el... en el duelo champions no se puede a ver si, la que son de oro, vamos esa parte la desconocia aunque las básicas que te dan al subir el nivel y son doradas no se puede ahhh yo doradas creo que no en tengo ninguna solo las que te caigan en sobres mira, con un dato interesante, ¿no? todos los conjuntos aquí no puedo hacer yo un filtro o algo neutra esa no lo sabe yo da igual vamos, me voy en modo creación le doy a las doradas y me salen las que tenga como veis es que él está mucho más enterado que yo porque él le tiene más... seguramente más ganas, más interés y seguro que se lee las notas de los parches, los foros sabe... si no hay fecha si hay fecha la sabe los cambios que habrá, etcétera, etcétera yo es que como ya digo estoy más interesado en el otro aunque me guste este pues le he dicho que haré dos vídeos uno con sus explicaciones y otro con el duelo y otro con el duelo